Hola a toda la gente del canal, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Mashiro. Ahora como ven, en esta ocasión toca hacer una reseña sobre una licencia reciente de un tomo único que acaba de sacar Panini, que como vemos aquí en la pantalla, es nada más y nada menos que The Black Paradox del famosísimo Junji Ito. Este tomo ha sido postergado durante bastantes meses desde que se iba a anunciar que iba a salir en este año, principalmente por cuestiones de la pandemia, cosa que pues no estaba dentro de las manos de Panini, por así decirlo. Se había dicho que saldría para finales de este año, y afortunadamente al final lo recorrieron para lo que viene siendo el mes de agosto, así que fue novedad de dicho mes. Bastante contento de que por fin tenemos ya Black Paradox después de tanto tiempo que nos estuvieron prometiendo que iba a salir. Pues ahora aquí lo tenemos, así que vamos a proceder a la reseña. Cuatro personas interesadas en acabar con su vida se conocen en el sitio web llamado Black Paradox. Vamos a lo que siempre comento en mis reseñas, que es el apartado gráfico, qué tan similar es la edición que tenemos aquí en México comparada con la edición japonesa, y también con algunas otras portadas alrededor del mundo. En la pantalla les voy a estar mostrando unas imágenes de algunas ediciones alrededor del mundo, también este manga de Black Paradox. Y finalmente pues tenemos aquí la portada japonesa, que realmente pienso que es la comparación más directa que podemos hacer en cuanto a la edición, y cuáles son las diferencias o similitudes que maneja aquí Panini en México con su edición de Black Paradox. Y pues nos damos cuenta que realmente es una portada muy igual, obviamente va a cambiar bastantes apartados, como son obviamente el título, ya que pues no pueden dejarlo aquí en japonés con los caracteres, así que ha sido pues traducido, por así decirlo, al inglés, que viene siendo pues el título reconocido de esta obra, el título internacional, por así decirlo. Acá abajo tenemos al autor, que igualmente es Jungito, y pues también acá abajo también tenemos el logo de Panini Manga, les digo, es muy muy igual a la portada japonesa, así que pues por ese apartado pienso yo que no hay ningún problema. Nos pasamos al lomo, en lo que viene siendo el tomo, y realmente no tiene nada de diferencias a comparación de la edición japonesa, como lo podemos ver aquí en pantalla. Sigue teniendo los mismos apartados gráficos, que son pues las miniaturas con los protagonistas, igualmente con el nombre del autor, el título del manga, Black Paradox, solamente con la pequeña diferencia de que acá tenemos el logo pues de la editorial aquí en México, que es Panini Manga. La contraportada igualmente, muy igual a la edición japonesa, como podemos ver en pantalla, solamente difieren algunos acomodos o composiciones de la parte en cuanto al diseño gráfico, pero probablemente nada del otro mundo. Creo que lo más destacable vendría siendo que aquí, por parte de Panini, repitieron otra vez el título en la contraportada de Black Paradox, cosa que en la edición japonesa pues no está, pero igualmente no es nada que altere o que modifique mucho la obra realmente. Igualmente también tenemos aquí la sinopsis, de una manera distinta como está en la edición japonesa, pero eso se debe principalmente a lo que les comento, que son cuestiones de composición, ya que pues como vemos acá en la portada original, tenemos los caracteres que vienen siendo de arriba hacia abajo, como comúnmente se escribe y se lee en Japón. Por eso obviamente Panini opta por hacer una adaptación, que viene siendo de esta manera lo que es la sinopsis. También tenemos acá en la esquina inferior derecha, lo que viene siendo la restricción de edad, que es para mayores de 18 años por el tipo de temática, y también vemos que tiene un precio de 129 pesos. En cuanto a tamaño, parecería a simple vista que es el tamaño de un Canseman, pero realmente difiere unos cuantos centímetros, milímetros tal vez. Por ejemplo acá comparándolo con el Canseman de Kenshin, vemos que a simple vista, como les digo, parece que son el mismo tamaño, pero acá es donde vemos poquita la diferencia, son yo creo que un centímetro de diferencia en cuanto a medida, realmente no es mucho, pero se me hace interesante que esté un poco más grande que los Canseman que se publican aquí. En cuanto a los acabados especiales que tiene la portada, tenemos en su haber que tiene un acabado de laca sectorizada, como podemos ver en la ilustración de los cuatro protagonistas, en el círculo está con un acabado brilloso, igualmente en el texto, como podemos ver cómo brilla, y también en la parte donde viene el nombre del autor, de Junjito, podemos ver cómo crea ese efecto de reflejo, y obviamente en las demás partes, lo que viene siendo ya los tonos oscuros, solamente es de acabado mate, igualmente si nos vamos al lomo, podemos ver un poco que también tiene su laca sectorizada, y también como no, en la parte de atrás, como viene siendo costumbre, las nuevas ediciones de Panini cuentan con sobrecubierta, así que vamos a quitarle la sobrecubierta a este tomo de Black Paradox. Como vemos también aquí en el video, tenemos unas especies de figuras o texturas, en lo que viene siendo el fondo, o los acabados negros de la portada, lo cual parece bastante interesante, porque también la edición japonesa lo tiene, y me parece también bueno que lo hayan dejado, y no solamente sea una portada negra sin textura. También como podemos ver, las solapas no tienen nada de textos, ni acabados especiales, ni nada por el estilo, solamente son negras, no tienen nada especial, de hecho me ha tocado ver algunas editoriales, por ejemplo la edición de Argentina, de la parte de Ibrea, si tiene algo en las solapas, que viene siendo creo que me parece una sinopsis, y también algo sobre el autor, que es Junquillito, y también la parte de esta solapa, tiene nuevamente el título del manga, que es Black Paradox, eso sí, el único detalle, o el pero que le pongo a la sobrecubierta, es que es bastante delgada, realmente es muy muy fina, así que se puede maltratar con bastante facilidad, es el único detalle, que realmente no me agradó mucho de la sobrecubierta, pero por todo lo demás, en cuanto a acabados, y fidelidad en cuanto a la edición de la portada, etcétera, me parece bastante buena. Ahora vamos a ver el diseño interior, de lo que viene siendo el manga, que igualmente es como la japonesa, no hay nada de diferencia, tenemos en la portada interior a Marseo, que es parte de las protagonistas de esta historia, que es una ilustración continua, que va desde la portada, hasta la contraportada. Dato curioso de las portadas que les mostré, al principio del video, vemos que la edición nueva, que sacó la editorial SC de España, manejan esta portada, pero en el exterior, es algo curioso que ya han hecho, eso con su edición de Black Paradox, pero bueno, ellos tendrán sus razones, en por qué habrán decidido, hacer su tercera reedición, de este manga, con la portada interior, y no con la original. También, cabe recalcar que este tomo, en su primera edición, cuenta con marca páginas, o un separador. Visto los detalles de la portada, la sobrecubierta, la portada interior, ahora procedemos a abrir el tomo, para ver el contenido a más detalle. Nos vamos con la página de presentación, que viene siendo la misma ilustración, de la portada, solamente que, a blanco y negro, se podría decir, con tonos grises. Pasamos al contenido, de lo que viene siendo el manga, que tiene, del capítulo 1, al capítulo 6, o mejor dicho, el último capítulo, como aquí lo maneja el título, que viene siendo principalmente, parte original, de la obra, que es Black Paradox, y al final, un par de historias cortas, que se llama, La Name Ona, y el pabellón misterioso. Como les digo, son historias cortas, no tienen nada que ver, con la historia principal, que es Black Paradox, pero igualmente, están añadidas dentro de este tomo. Continuamos, y tenemos igualmente, la misma ilustración, que les mostré hace un rato, que es de la portada interior del manga. Iniciamos con una página, a escala de grises, que esta originalmente, es así en la edición japonesa, no es a color. Y bien, aquí es donde notamos, ya los apartados, pues que ya está siendo costumbre, dentro de los mangas de Panini, que vienen siendo las páginas blancas, ya casi no se está utilizando, las páginas amarillentas, para los títulos más relevantes, o más nuevos de la editorial. Las hojas en sí, de este tomo, no son muy gruesas, pero eso no quiere decir, que se transparenten, durante toda mi lectura, de este tomo, no me tocó ver dibujos, que se transparentaran, al momento que estaba leyendo, así que, se puede disfrutar igualmente, bastante bien del arte, sin temor a que los dibujos, de atrás se vean. La traducción, en cuanto al tomo, me pareció bastante buena, así que, muy fluida, al momento de leerlo, realmente, no vi ningún problema, ningún error de traducción, nada por el estilo, ninguna incoherencia, así que, pues bastante bien, por parte de Daruma, quien es la empresa, que se ha dedicado últimamente, a traducir la mayoría, de los mangas de Panini. Como les mostré también, el tomo es, un poquito más grande, que un Canseman, así que al momento de leer, realmente es bastante cómodo, porque pues, es de mayor tamaño, que un Tanko U normal, incluso pues obviamente, más que un V6, así que cuando lo abres, pues es muy muy fácil, poderlo disfrutar, sin temor a que se parte el manga, o haya alguna fisura, o algo por el estilo, con las hojas, o se despeguen. Terminada la historia principal, como les comenté, tenemos la historia corta, que es la Name Ona, así que como les comento, no es una historia muy larga, solamente es como, un mini one shot, de parte de Junjiito. Seguimos con unas cuantas páginas, como tipo de presentación, o para hacer un interludio, o un espaciado, entre capítulos, o one shots. Os tapamos con los créditos, de Black Paradox, que en un momento, vamos a hablar sobre ellos, y acá tenemos al final, lo que les he comentado, el otro one shot, o historia súper corta, porque es muy muy corta, comparado con la del Name Ona, que les acabo de mostrar. Esta sí, lo relevante es que tiene páginas a color, a diferencia de que la historia principal, como les digo, es de Black Paradox, no vimos en todo el tomo, páginas a color, solamente en esta historia corta, que les estoy hablando, que es el pabellón misterioso, de Junjiito. Vemos que toda esta historia corta, como solamente son cuatro páginas, cosa de ese lujo, que tener páginas a color. Un detalle interesante, es que he visto algunas reseñas por internet, y en YouTube, o en algunos blogs de manga, y me ha tocado apreciar, que algunas editoriales optan por poner, primero los one shot, de Junjiito, al principio del manga, y después de haber leído los one shot, te pasas directamente, ya a leer lo que es la historia principal del tomo, que es Black Paradox. Es una práctica, pienso yo, interesante, que hacen las editoriales, pero bueno, de eso depende de cada quien, o de las decisiones de la empresa, que vaya a editar el manga, pero aquí en nuestra ocasión, Panini optó por hacerlo, como la edición original japonesa. Como se ha visto ya de costumbre, vemos acá los créditos del manga, seguimos con la traducción de parte de Daruma, así que probablemente no hay cambio en eso. ¿Qué se puede decir en general, sobre la edición de Black Paradox, que nos trajo Panini? He de decir que es bastante buena la edición, les digo, es un poco más grande que un Canseman, así que siento que eso también ayuda, a que la lectura, como les mencioné, sea muy buena, y bastante cómoda, y se disfruta muy bien la obra. También la calidad, como les digo, ha sido un estándar ya últimamente de Panini, utilizar páginas a color, páginas blancas, sobrecubierta, etcétera. Solamente el detalle que les mencioné durante el video, que es el hecho de que la sobrecubierta me pareció ligeramente muy delgada, así que puede ser propensa a maltratarse bastante fácil, si no se tienen los cuidados adecuados. También bastante contento, el hecho de que nos traigan la tercera obra, Yungito, aquí a México, que pues es Black Paradox. Ya tenemos en su haber, dos obras súper famosas del autor, que viene siendo Uzumaki, y también el manga de Gyo. Aquí tenemos más de Yungito, espero que en los próximos meses, o al menos durante el próximo año, en 2021, veamos más de este autor, del género de terror, aunque también, siendo bastante objetivo y muy honesto, en cuanto a este título, realmente pienso que no es de lo mejor, que tiene Yungito en su haber, tiene historias más interesantes y mejores, y que sí están más arraigadas, al género de terror, por así decirlo, ya que realmente Black Paradox, no evoca tanto al terror, sino más como, se puede decir a lo perturbador, por así decirlo, aunque yo lo veo más del lado, de la ciencia ficción realmente, no es un manga que te vaya a asustar, o te vaya a perturbar, solamente es un manga bastante curioso, tal vez bizarro, en el sentido anglosajón de la palabra, pero eso ya es cuestión de gustos, de cada quien, les digo, no me parece un manga malo realmente, es un título interesante, para tener en la biblioteca de este autor, pero nuevamente les digo, para ser sincero, no pienso que sea la mejor obra de Yungito, pero igualmente es disfrutable, ya les digo, depende de cada quien como lo vea, así que en resumen, la edición bastante buena, la historia pues ya les digo, más o menos mi percepción, de lo que yo siento, pero, a fin de cuentas, es una obra muy interesante, para tener la estantería, de parte de Panini, y obviamente, creada por Yungito, así que bueno, espero que les haya gustado la reseña, que se han interesado, por comparar este título de Panini, y nos estaremos viendo, en el siguiente video, así que ya saben, yo soy Mashiro, y nos vemos. ¡Gracias!